Paul McCartney cometió una confusión cuando se encontraba dando un concierto en la ciudad estadounidense de Austin, pues en lugar de sacar la bandera de Texas salió con una enorme bandera chilena. Casi al finalizar su presentación en dicha ciudad, el ex-featle salió con la bandera de Chile y la comenzó a hundear mientras caminaba por todo el escenario, sin darse cuenta de su error. Reacciones lo anterior ha generado cientos de reacciones en Twitter, donde los usuarios hacen bromas al respecto, y otros se han molestado por tal confusión. A propósito de la confusión de Paul McCartney pico.twitter.com barra crpw8qvccq Felipe Ovalle arroba Felipe Ovalle 6 de octubre de 2018 cuando arroba Paul McCartney lleva Chile hasta Texas almohadilla file pico.twitter.com barra fqnqc4m6c Rodrigo, arroba coyaoa, 6 de octubre de 2018 arroba Paul McCartney Gracias por cumplir tu say you next time Chile te espera pico.twitter.com barra dosuglev6fbp Allen, arroba mamunia guión bajo 9 de marzo de 2018 Hasta el momento el cantante no ha dado ninguna declaración o mensaje por el incidente. ¡Suscríbete al canal!